me encuentro aquí en la capital del videoclip cubano te digas en la capital del helado en el copelia y por acá tengo la primera persona con la que vamos a conversar acerca de los lucas de todo este movimiento de videoclip que piensan acerca de nuestro proyecto y de nuestro programa buenas tardes hola cómo están aquí con los lucas y me siento muy orgullosa porque los lucas para mí para cada cámara gracias la primera pregunta cuál es el que han puesto en el programa lucas si usted nunca se pierde me encanta la cantidad de martine ya regresamos a algo muy importante el agua del copelia y hasta aquí bueno mañana usted vende vasito para recuperar helado para su casa recuerde por favor que son sólo dos ensaladas tienen que ser mixtas y ya tú sabes que no voy a tener la lista bueno dígame cuál es su videoclip preferido que se ha visto cuál es la habitación que es lo que más le gusta de ese vídeo que se come pan con lechón que bien interesante es muy muy la estética del videoclip le gusta mucho bueno vamos a pasar a otras áreas pero primero voy a probar el helado el luqueños estamos aquí ya debistando el helado de chocolate y este helado súper rico si hay de chocolate es una ensalada mixta chococo con chocolate pero lo importante que estamos comiendo de esta compañera estamos comiendo aquí ya tú sabes en la catedral del helado en cuba la capital del chocolate a la compañera que le gusta el polon pompón cómo están cómo está el helado está exquisito está bueno todo está especial que artista usted quisiera que tuviera los premios lucas ahora en la próxima edición el grupo caramba caramba qué buena lección pues claro que sí entonces vamos a hacer vamos a preguntarle a una de las trabajadoras espectaculares de este lugar acerca de nuestro proyecto más sí más seguro que actualizada ese trabajo los domingos a las cinco personas ¿Quién artista quisiera que estuvieran los Lucas próximamente? ¿Cuál es el artista preferido? ¿Cuál es el que le gustan? Me gustan todos. Ya tú lo sabes, Tele Luqueño aquí es el Copelli, le gustan todos. Así que vamos a ver a cuál invitamos. Tele Luqueño, nos encontramos aquí en el ICRT. ¿Salimos del Copelli? Te juro. Bueno, le preguntamos a las personas son un poco tímidas ante la cámara, pero lo más importante es que les gusta el programa Lucas, que lo disfrutan, que quieren invitados especiales, ¿no es, Nanami? ¡Claro que sí! Entonces, nada, voy a grabar de nuevo el estilo. Les muestro cómo son las innovaciones de los Lucas. ¡Vámonos a ver! ¡Sí, claro! ¡Vamos! ¡Vamos! a maquillaje el vestuario listo para mi casa una cara para mi vida hasta 2025 de misión es misión yo soy un misionero no, eso es una posición te lo dijo Pinto me recuerdo en esa realidad de cómo empezó como productor musical un talento reportando